¡Hola! ¿Qué tal? Pensé que no llegaría tiempo para saludarte. Pero aquí estoy. ¡María! ¡Elena! ¡Muy feliz cumpleaños! Y yo, Cajon, líder de la Guardia de León, te invito a celebrarlo juntos con un gran rugido. A la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Y... ¡Así se hace! ¡Que tengas un día imbunga creíble! ¡Muy feliz cumpleaños! 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 ¡Muy friendly! ¡Muy feliz cumpleaños! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!